Vamos a profundizar entonces sobre la propuesta del Club Olimpo. Buenas noches, Alfredo Daña, gracias por su tiempo. Y consultar, porque tal vez uno de los puntos fundamentales para pensar este espacio tiene que ver con lo público y lo privado, la explotación pública, la explotación privada, y además también con el trabajo que han llevado adelante vecinos, vecinas del sector, en este lugar en específico donde se viene a desarrollar Malvinas, Blandengues, Rondó y Las Vías. ¿Qué es lo que se puede decir sobre este fondo? Mirá, yo creo que yo destaco la labor de la gente, los vecinos cuando se preocupan y se ocupan de lo público. Nosotros no somos un club privado, ni somos una entidad con fines de lucro, somos todo lo contrario, somos la institución por lejos más importante que tiene la ciudad. Le guste quien no le guste, pero es la realidad. O sea, Olimpo es la marca más importante que tiene la ciudad. Cuando vos decís Olimpo en La Quiaca, saben que hablás de Bahía Blanca, si vos decís Olimpo en Ushuaia, también saben que hablamos de Bahía Blanca. De manera tal que es una entidad civil sin fines de lucro que hace años que está peticionando lugares o tierras o terrenos y nunca se le asignó un metro cuadrado. Es la única entidad deportiva que nunca le dieron un metro cuadrado. Entonces, nosotros creemos que para el desarrollo de nuestras actividades y seguir creciendo en la oferta, digamos, de nuevas disciplinas, necesitamos desarrollarnos con otras tierras. Nosotros creemos que estas tierras no son de nadie, porque no están asignadas a nadie, son tierras que pertenecen al Estado. Entonces, estas tierras que quedan a 400 metros de donde tenemos el grueso de nuestras actividades en nuestro estadio, y que están en el corazón del barrio que representa nuestro club, que es el noroeste, donde la inmensa mayoría de la gente estaría de acuerdo con este proyecto. Y yo quiero ser muy respetuoso y al mismo tiempo muy prudente en lo que digo. Yo digo, hay cosas que es la siguiente. Seguramente hay gente que no esté de acuerdo con esto, pero va a haber una inmensa mayoría que sí va a estar de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecer algo que es, cuando la gente vea el proyecto que es, que es lo que acabamos de presentar, porque no quisieron ni siquiera escucharlo el proyecto. Se negaron desde un principio. Yo tuve toda la paciencia para podérselos explicar, decírselos. Bueno, ahora los presentamos de una manera mucho más profesional y eficiente, donde vamos a hacer un parque público, donde vamos a hacer un skate park, que va a ser el más grande de la ciudad, es el doble de grande del que está en el Parque de Mayo, para que los chicos puedan hacer lo que les gusta hoy en día, todo lo que es el desarrollo de estas actividades urbanas. Vamos a hacer un parque donde vamos a darle todo el reconocimiento a la gente del ferrocarril, como corresponde a este barrio que eminentemente viene de esa historia. Y después vamos a hacer un desarrollo que va a ser para nuevas actividades y donde vamos a interactuar, donde las escuelitas que vinieron hoy, varias escuelitas a apoyar el proyecto, y en esas escuelitas hay muchos padres que apoyan este proyecto, donde vamos a darle para que los chicos puedan, sin ser socios, puedan venir todas las tardes a jugar el fútbol en una cancha y no correr como están ahora en canchas de fútbol, donde está llena de vidrios o de problemas, o de lugares donde se pueden lesionar. Entonces, al mismo tiempo vamos a darle el valor y vamos a poner en valor esa estructura que se está por caer, que se está por caer, donde están esas dos paredes, que las sujetan cuatro o cinco cabreadas, donde vamos a intentar darle eso a ser todo un lugar muy importante para que se vuelva a generar el patín, para que se pueda practicar futsal, para ser una parte de teatro, para ser una parte de actividades culturales, de toda la gente que tiene, toda esta gente que le gusta hacer estas actividades urbanas, y eso tampoco va a ser con un costo. Nosotros sabemos que estas tierras son muy importantes y caras al sentimiento de mucha gente. También es para nosotros, porque el Club Olimpo es parte de lo que es el noroeste. Entonces, si hacemos algo, lo vamos a retribuir y queremos abrir nuestros brazos para que todo el mundo se sienta incluido, no excluido. Y yo lo que veo es que mucha gente quizás se apresuró y no esperó a que nosotros presentemos. Porque acá se dijeron cosas que no fuera cierto, que eso iba a llenarse canchas para alquilar, que iba a llenarse de gente tomando cerveza y jugando y peleándose en el fútbol, nada que ver. Esto es algo, justamente todo lo contrario, para que las mujeres hagan una nueva actividad como el hockey, para que se pueda desarrollar el fútbol femenino, para que juegue nuestro equipo profesional todos los días y entrenen. Me da la sensación de que cuando la gente vea realmente el proyecto que estamos presentando, y bueno, y si tenemos la suerte de que el AVE y el ADIF, que son organismos nacionales, nos adjudiquen estos terrenos, obviamente el Club va a iniciar las obras, va a hacer lo necesario para financiar un nuevo proyecto. Un proyecto que comprende 60.000 metros cuadrados y que justamente uno de los puntos que destacó en la conferencia tiene que ver con la recuperación de patrimonio, de patrimonio ferroviario en relación a los galpones, ¿esto se espera sostener así? Sí, vamos a hacer eso y vamos a hacer un parque público, porque el 20% de la superficie se va a dedicar a hacer un parque, que va a ser público, de libre acceso. Va a ser una nueva plaza para la ciudad. Yo a veces que digo lo siguiente, hace muchos años atrás se iba a hacer un estadio importante que lo promovía Manu Ginóbili, ¿no? Y que se iba a hacer y que estaban los fondos del Estado. La gente empezó a dar vuelta que no, que vamos a empezar, que no, que los autos, que esto y el otro, que el estacionamiento, que va a ser un loquero, que se yo. Bueno, finalmente no se hizo. Yo lo que quiero es que la gente, primero vea lo que queremos hacer. Y si es necesario someterlo a una mayoría del barrio, vamos, porque yo estoy seguro que más del 80% de la gente del noroeste quiere este proyecto. ¿Quiere una compulsa pública en caso de que no sea aceptado? Si a nosotros nos asignan los terrenos vamos a tener el legítimo derecho de instalarnos ahí, ¿sí? Pero después quiero ver, o sea, esto se va a caer por su propio peso. Sabemos perfectamente, porque nos han hecho saber, todo el mundo quiere que nos instalemos en ese lugar específicamente. Porque, ¿qué va a ser? Va a mejorar. Ese es un lugar hoy en día que yo se lo he dicho a la gente, a la noche, ¿vos estás de acuerdo con que crucen tus hijos por ahí? Seguro que no. Eso va a transformar a la ciudad, va a transformar el lugar, lo va a hacer muchísimo más bello. Vamos a tener, vamos a interactuar con todo. Las escuelas van a tener la posibilidad de traer a sus alumnos para que hagan actividades físicas gratis. O sea, nosotros vamos a abrazar al barrio para que el barrio... Porque es así, así tiene que ser. O sea, si nosotros no generamos propuestas que mejoren la calidad de vida de la gente, estamos fallando como dirigentes. Entonces, lo que yo quiero que la gente entienda, a los que están en contra, que esto es a favor de la mayoría de la gente. Y el Club Olimpo es un club popular, es un club que tiene 112 años y no viene a hacer plata. Viene a hacer un gran proyecto donde no le va a pedir plata a nadie, porque los fondos los vamos a sacar de la venta de nuestra cochera, la que está al lado de la sede. Y que con la venta de esa cochera vamos a hacer íntegramente este proyecto. O sea que lo vamos a hacer con nuestros propios recursos, con los recursos de los socios, y esto es para que todos sumemos. De no tener el visto bueno del AVEC, justamente hay un plan alternativo, hay la posibilidad de que este proyecto se desarrolle en otras tierras, y además consultar qué injerencia tiene la municipalidad justamente en relación a dar también un visto bueno en el desarrollo. Seguramente, si mañana nos dicen que no, no vamos a usurpar un lote, por supuesto que no, vamos a seguir bregando e intentando que nos den tierras para el desarrollo, pero necesitamos una importante cantidad de tierra. Y habíamos pensado que esta era un acceso rápido, que la podíamos intervenir en forma rápida y podíamos hacer las cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo lo que les digo a los que están a favor, que esperen que esto va a ser algo fantástico. Y los que están en contra es que lo miren, lo analicen y lo piensen. Porque nosotros, inexorablemente, lo que no se va a poder detener es el crecimiento de este club. Este club es el club más importante de la ciudad, y es el club más popular que tiene la ciudad. Y es un club donde la gente se siente identificada en muchas cosas, en lo deportivo, en lo institucional. Entonces, es hora que el Club Olimpo reciba el trato por parte de mucha gente que siempre le ha dado la espalda al club, siempre. Entonces, es hora de que nosotros tengamos y recibamos por parte lo que nunca nos han dado. Hay muchos clubes en la ciudad que han desarrollado, y yo festejo eso, porque hay muchos clubes que están en algunos lugares donde quizás si no se hubieran instalado ellos sería un asentamiento usurpado. Está fantástico, porque el club le da una vida, le da un valor, le da pertenencia, saca a los chicos de la calle. Entonces, yo, a ver, vamos a hacer las cosas. Yo no me voy a quedar quieto porque haya alguna persona que esté en contra de este proyecto. Lo llevaremos adelante, y si me dicen que no, iremos a otro lado. Pero yo no me voy a quedar con el no. No, no es mi forma de ver la vida. Nosotros tenemos que buscar la manera de que esto se lleve adelante. Antes de ir a piso, la segunda pregunta que tenía que ver con la injerencia de la municipalidad. Justamente al momento de poder llegar a tener el ok, a nivel nación, por supuesto, de las tierras, ¿justamente ya se tiene alguna conversación? ¿Ya están en tratativas con el municipio? Así como la municipalidad sabe que hay un grupo de vecinos que quieren que eso sea un parque, también sabe que nosotros queremos instalarnos ahí como club. Cuando esto se resuelva, cuando esto se resuelva, que no es competencia de la municipalidad ni mucho menos, es competencia de organismos nacionales, cuando se resuelva favorable o desfavorablemente, hablaremos con la municipalidad. Porque lo que vamos a hacer, nosotros no vamos a pelearnos con nadie, no vamos a generar una actitud que sea confrontativa. Todo lo contrario, ya le dije, el Club Olimpo abre sus brazos para que toda la gente pueda ingresar a este nuevo proyecto. Y que acá no vamos a terminar, vamos a seguir por más, vamos a seguir por más, porque queremos que el Club Olimpo desarrolle para la ciudad y para esta zona específicamente del noroeste una cantidad de ofertas que hoy no se las podemos dar porque no tenemos dónde.